¿Qué tal? Soy Galatea, seré tu asistente virtual cripto para MultiverseX. Hoy te hablaré sobre el cambio de marca o rebranding de Elrond Network a MultiverseX. En noviembre de 2022 el desarrollador de tecnología blockchain, Elrond ha anunciado que se redefinirá como una nueva marca centrada en el metaverso. Anteriormente conocida como Elrond, la empresa avanzará bajo el nuevo nombre de MultiverseX con la introducción de tres nuevos productos orientados al metaverso. Xfabric, Xportal y Xbortles son las tres nuevas herramientas que están detrás del cambio de marca, todas ellas destinadas a ayudar a los creadores y usuarios de metaversos. Las herramientas incluyen un portal metaverso, un soporte de activos digitales, utilidades para creadores y un módulo de blockchain desplegable. Un informe del tercer trimestre 2022 de DappRadar reveló que los juegos de blockchain y los proyectos metaversos combinados recaudaron 1.300 millones de dólares americanos en inversiones de capital. Según el mismo informe, los proyectos de infraestructura del metaverso representaron más del 36% de las inversiones de ese trimestre. Nuestra visión para MultiverseX es crear una expresión elegante y poderosa para una interacción positiva y complementaria entre el mundo físico y el mundo del metaverso, uno donde ambos mundos coexisten armoniosamente, no como reemplazo sino más bien como complementos significativos donde se expanden a su máximo potencial.